Yo soy Irene Sánchez, soy de Asturias y soy doctora en química y estudié licenciatura en química en la Universidad de Oviedo y en el último año de licenciatura comencé un proyecto de investigación en un grupo de la propia universidad financiado con una beca del gobierno de España y entonces decidí quedarme a hacer el doctorado. Para ello hice un máster en química y desarrollo sostenible con un trabajo de investigación dentro del mismo grupo y luego ya comencé el doctorado en síntesis y reactividad química, concretamente en el área de química órgano metálica. Y bueno, pues tenía una beca del gobierno de España, de AFPU, formación del profesorado universitario, que además me permitió llevar a cabo una estancia corta de tres meses en Suiza y concretamente en Berna. Bueno, en la actualidad estoy realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Gakushuin, que se encuentra en Tokio, en el grupo del profesor Akiyama, que se encuentra dentro de la rama de química orgánica. Y bueno, en cuanto a la universidad, es una universidad bastante pequeña que está situada en el barrio de Toshima y es privada. Y bueno, es bastante tradicional y es bastante conocida porque muchos miembros de la familia imperial estudian o han estudiado en esta universidad. En concreto, estoy con una beca de la propia universidad a través del grupo de investigación. Entonces, bueno, estas becas, lo que consisten, bueno, la propia universidad se la oferta al grupo de investigación y ellos sacan una convocatoria pública. Entonces, yo una vez que vi la oferta, contacté con el profesor que dirige el grupo, hicimos una entrevista y luego al final me comunicaron que me habían seleccionado para el puesto. Y fue bastante sencillo. La ventaja que tiene este tipo de beca-contrato es que como lo gestiona el propio grupo de investigación, no tienes que llevar a cabo la redacción de un proyecto ni presentarlo en una convocatoria con mucha gente. Entonces, bueno, si encajas bien en el perfil o, bueno, al propio director del grupo le resulta interesante tu background o un poco la investigación que estás realizando o que quieres realizar, es bastante sencillo conseguirla. Mi línea de investigación es la síntesis enantioselectiva de moléculas orgánicas catalizadas por ácidos fosfóricos quirales. Bueno, voy a intentar explicar esto para que se entienda. ¿Qué quiere decir síntesis enantioselectiva? Quiere decir que solo sintetizamos uno de los enantiómeros, que es un enantiómero. Un enantiómero es una de las posibilidades estructurales que presenta una molécula orgánica. Los enantiómeros son imágenes especulares, es decir, son exactamente iguales pero una de las estructuras es la imagen en el espejo de la otra, con lo cual no son superponibles. Un ejemplo de esto para que se entienda pueden ser las manos. Nuestras manos son exactamente iguales, pero son imágenes especulares, es decir, no las podemos superponer. Bueno, ¿y por qué es importante tener uno de estos enantiómeros y en el otro? Bueno, pues generalmente en otras moléculas orgánicas más complejas, como pueden ser medicamentos, solo una de estas posibilidades estructurales es activa. Llegando a la otra incluso a ser venenos. Entonces, de ahí la importancia. Generalmente estas transformaciones son catalizadas, es decir, aceleradas por catalizadores metálicos que suelen ser contaminantes. En nuestro caso utilizamos una molécula que es el ácido fosfórico quiral que incluso se encuentra en el cuerpo humano. ¿Por qué es importante estar en Jaupon para realizar esta investigación? Bueno, pues porque en el grupo en el que me encuentro realizando, el grupo del profesor Akiyama, es famoso por haber desarrollado este tipo de moléculas ácidos fosfóricos quirales para catalizar estas transformaciones. Con lo cual puedo conocer de primera mano el conocimiento que el profesor Akiyama tiene y, bueno, a nivel personal es una experiencia muy enriquecedora. En principio hay que conocer, yo diría, un poco el idioma, aunque sea solo por relacionarte con los compañeros y demás. Y luego, bueno, que el ritmo de trabajo no es el mismo que en Europa, aquí se trabaja mucho. Pero bueno, merece la pena porque también tienes mucha gente en los grupos que pueden colaborar contigo en las investigaciones, se avanza muy deprisa. Y bueno, que merece mucho la pena, puesto que es un país increíble, con mucha cultura y mucho que descubrir. Y lo recomiendo a todo el mundo.